Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, bien La de hoy va a ser un poco más corta porque No me dio tanto tiempo de preparar cosas Pero no quería que se pasaran las semanas así en blanco Andale, exacto Bueno, pues voy a empezar a grabar Hola Diego, pues fíjate que con la noticia de que vamos a estrenar patrocinador Entonces nos está patrocinando ahora Joe Lockley Que es un chocolate medicinal, artesanal y nutritivo Yo diría que es algo así como un chocolate funcional Este, lo hacen con cacao orgánico de Oaxaca Es artesanal y además le ponen algunos extractos de hierbas medicinales Entonces tiene este rollo como de activarte y de desinflamatorio y así Entonces ahorita andaba yo ya así medio de caidón Y ya me eché mi Yolocle y ya estoy listo para la clase Es como un DMT Pero para físicos, ¿no? Andale, exactamente Nada más que sí hay que tomarlo No tan tarde porque sí te activa muy cañón La gente Pues felicidades por el patrocinio Y mucho éxito también al patrocinador Pues va Esta clase de huracán La quería empezar un poco con Si ves por ahí que de pronto toca alguien me dice Porque a mí se me va la onda Un poco reconociendo este bagaje O más bien esta herencia De la que hemos empezado a explorar Pues desde nuestros antepasados más remotos ¿No? Cromañones que ya observaban el cielo Y cómo realmente era a través de estar sentados Pues alrededor de la fogata Viendo el cielo Donde las estrellas se convirtían por un lado En entretenimiento Pues no había muchos más entretenimientos Bueno, ya había otro muy importante Salvo esos dos No había mucho que hacer en las noches Y entonces pues las estrellas se volvían Pues tanto como un entretenimiento Como obviamente un espectáculo estético Que la gente de verdad tiene que entender Qué tan importante es el acceso al cielo estrellado Y no por nada hay ahora una ley De acceso al cielo nocturno Por ejemplo en Ensenada Y cada vez más en el mundo se ha ido Reconociendo el tema de la contaminación lumínica Y entonces hay esfuerzos importantes Por cambiar la forma en cómo hacemos las luminarias Y cómo iluminamos a las ciudades y demás Para proteger el acceso al cielo nocturno Porque de verdad que buena parte de la evolución humana Coevolucionó con nuestra observación Y entendimiento del cielo Por muchas razones Entonces una es esta que te digo La parte estética, la parte cultural La parte de compartir historias y demás Pero como hemos dicho también Su uso muy importante en términos de navegación Por ejemplo Entonces pues les debemos a ellos Desde ese entonces Pues nuestra herencia cultural Y hemos visto cómo esta herencia cultural Pues se ha ido transmitiendo Desde los babilónicos, egipcios Y con ellos se transmitió a los griegos Y los griegos Por ejemplo a personas como Galileo Pero más modernamente Hay una aplicación bonita Que te permite hacer tu árbol genealógico académico Entonces yo aquí les muestro el mío Estos son No estoy compartiendo nada Ok Entonces No lo veo De momento no lo veo Espérame tantito Acá Y todo Este sí y todo Ok Entonces ahora sí deberías ver esto Ya ahora sí Ahora sí Ok Entonces Te decía que esta Que este es mi árbol genealógico ¿No? Entonces bueno Estos son mis dos papás académicos Normalmente Se estila a considerar tus padres académicos Quienes te doctoraron ¿No? Entonces bueno Yo me doctoré en una Co-asesoría entre Óscar Escorriero Fuentes De Geología de la UNAM Y Pablo Padilla Longoria De De Limas También de la UNAM Este Pues Óscar Es que La gente luego no Eh Digamos A veces tiene nuestra cultura muy sesgada Hacia ciertos temas O ciertos tópicos Pero La verdad es que en México Hubo una cultura muy importante Y hubo una Una tradición realmente relevante En términos de hidrología De hecho Óscar está Terminando de escribir No sé si ya lo habrá acabado Quizás ya lo acabó De escribir un libro que se llama ¿Qué nos pasó? O algo parecido En donde una de las fotos iniciales Es Una foto Con los que ahora son las vacas sagradas De la hidrología En el mundo Y están La foto está tomada Con los maestros mexicanos Aquí Porque antes El resto del mundo Mandaba a sus A sus jóvenes A aprender hidrología Con nosotros Éramos realmente El referente En hidrología Con el único problema De que como El recurso hídrico Es muy importante Y tiende Por ejemplo Se sabe muy bien Que tiende a organizar A las personas Es algo que vio mucho Por ejemplo Elinor Armstrong Con sus trabajos En términos de De la tragedia De los comunes Entonces Los hidrólogos mexicanos Empezó a hacer Un Un gremio Muy fuerte Políticamente Y en organización social Y entonces Eventualmente El gobierno Los tronó ¿No? Los literalmente Desmanteló La estructura De la hidrología En México Y se perdió Un poco eso Pero bueno Oscar es Este Es un poco Este digamos Receptor De esa tradición Hidrológica Y un poco Nada más Haciéndole publicidad A Oscar Hace un par de años Sacó un artículo En donde Uno de los coautores Es el mejor Hidrogeólogo Del mundo El segundo coautor Es el mejor Hidrogeólogo De Australia Y el tercer autor Es él ¿No? Y Pablo Padilla Es este Un matemático Muy connotado Es físico Es también músico Este A nivel de De concertista De sala O sea No músico Cualquiera ¿No? Creo que su especialidad Va entre como El piano Y otra cosa Que no es el piano Pero que se parece Es el clavecín El clavecín ¿No? Y bueno Además es un tipazo Pablo Es este Un Verdaderamente Un erudito En muchos temas Una persona sensible ¿No? Es realmente Todo un ejemplo A seguir Y bueno De su línea Pues él Él se doctoró Con nada más Que Luis Nirenberg Que no sé si lo ubiquen Pero Luis Nirenberg Fue receptor De la medalla Abel La gente tiende A conocer La medalla Fields Que recordemos Que tiene la cara De Garquímides En ella Pero poca gente Conoce La medalla Abel Y el tema Es que la medalla Abel Es como Es como La medalla Fields Pero para los De veras O sea Para los Para los años La Fields Tiene una Restricción Ahí de edad Y la Abel Es para los Seniors Entonces De cierta manera La medalla Abel Pues implica Como un nivel Más Más fuerte De matemática Entonces uno puede Ir trazando Para atrás Y bueno Por aquí Una de las cosas Que yo me siento Muy contento De haber descubierto Es que tengo En mi línea De herencia A Polia Este Este gran Matemático Probabilístico Que generó Estas ideas Acerca del Racionamiento Plausible Y que hemos hablado Un poco acerca De su libro O no sé Lo hemos hablado Aquí Creo que No sé No estoy seguro Aquí no Ah ok Entonces bueno Pues Polia Polia Tiene una vertiente De la probabilidad En donde Más bien ve La probabilidad Como Como Pensamiento Plausible Este Vamos a hablar Acerca de eso Después Y tiene un libro Fabuloso Que se llama How to solve it O como resolver problemas En donde Plantea En buena medida Pues la manera Adecuada De acercarse A cualquier tipo De problemas En particular Los matemáticos Pero podría ser Cualquier tipo De problema Y bueno Si ven por acá Pues también Tenemos a David Hilbert El gran Hilbert De los espacios De Hilbert Y demás Y por otro lado Más de este lado Derecho Tengo al que fue Mi asesor De postdoc Sergio Mendoza Este cuate También es un poco Un genio Él Muy joven Se fue Acabó rápido La licenciatura Se fue a hacer No me acuerdo Como se llama Este examen Muy famoso De matemáticas En Cambridge Pero es así Como el examen De matemáticas Este Él hizo ese examen Ahora es una especie Como de maestría En su época No era una maestría Era algo Era Tenía como Una estructura Medio particular Y él estudió Y él estudió Con Longair Con Martin Reilly Que él es un Bueno Creo que los dos Son Sear Bueno Lord Martin Reilly Y Lord Malcolm Longair Alguno de los dos O los dos Fueron Astrónomos reales Y por acá Y por acá arriba Pues obviamente Entra toda la banda De Cambridge Del Este Pesada De De ahí Por ejemplo Aquí está Thompson Aquí está Rutherford Y pues más para arriba Pues hay gente Como de ese estilo ¿No? Entonces Me di a la tarea De preguntarme Ya saben Estas curiosidades ¿No? ¿Cuál es mi distancia Por ejemplo A Galileo? Y resulta ser Que es de 17 pasos ¿No? Viene por la línea De Sergio Y justamente Se viene por acá Por estos astrónomos Y eventualmente Así como dando vueltas Llega a Galileo ¿No? Evidentemente Pues antes de llegar A Galileo Pues llega A dos personajes Que vamos a tocar El día de hoy A Newton Y a Zach Barrow A Newton Evidentemente Aquí están 17 pasos Aquí son 14 pasos Son esencialmente Los mismos Este Y entonces Un poco lo que Les quería comentar Pues es esta idea De que La ciencia Es una Es una Es una Es una Travesía Es un Es un ejercicio Intergeneracional ¿No? Por eso es que No es fácil Hacer ciencia Y no es fácil Aprender ciencia ¿No? Lo hemos platicado Varias veces En corto En otros lugares Cómo empezar A estudiar Por ejemplo Física ¿No? Y es que el problema Es que uno no puede Empezar a estudiar Física Por ejemplo Decir Ah voy a Voy a empezar Como no sé Como Licenciado en Derecho Que soy Y pero pues Me llama la atención La ciencia Siempre me gustó Un poco la física Y quiero aprender física Voy a empezar Con relatividad general No No se puede Es Las matemáticas Y la física Son Se construyen De forma jerárquica Entonces si necesitas Ir Desde las bases Y construyendo Otro piso Y otro piso Y otro piso Y otro piso Y no hay manera De saltártelo Es un poco Como diría Wolfram Hay dependencia Del camino Entonces la única Manera de llegar Al punto final De la física Hoy Pues es empezar Desde el principio Y hacer todo Ese trayecto Entonces De hecho es un poco La idea De este diplomado Estamos haciendo El trayecto El path Dependence Filosófico Matemático Y de conocimiento De las ciencias Naturales Que se necesita Para eventualmente Llegar pues A la física Moderna Y no hay manera De saltártelo Si te lo saltas No aprendiste física Aprendiste otra cosa A lo mejor Te divertiste Viendo cosas De divulgación De la ciencia Pero no No piensas Como un físico No haces preguntas Como un físico Y no sabes Realmente física Digamos Conoces algunas cosas En términos De datos ¿Esa fue una manita De levantada? Si Capucho Rápido Antes de que me vaya Dos preguntas Más bien De curiosidad La primera era Ay se me olvidó Del árbol genealógico Ajá Ajá Ah ya me acordé Ahí mencionabas De la medalla Abel Ajá Y este Mi pregunta Era Es que En el principio Yo he entendido Que Tienen esta idea Como de que Las matemáticas Son como muy precoces En su genialidad Ajá Y entonces Por eso La medalla Abel Como que Premia eso O sea Como que Está en un punto Como de brillantez Vamos a decirlo así Antes de los Treinta Ajá Y Y mi pregunta Es si la medalla Abel Es como para Si Es como un rollo De compensación O porque Si hay O si hay Como que Si siguen siendo Brillantes De edad O sea Porque la diferencia Entre los Menores A treinta Y supongo Que la vela De ser Gente Ya pasando Los sesenta Por el O sea En esos Treinta Años De diferencia Pues mira De hecho No sé Si es Poco un mito O de verdad Sea cierto Probablemente Si sea un tanto Cierto Digamos A los niveles De super Mega genialidad Digamos Esos Grandes Saltos Así Como En donde Inclusive Te saltas Te saltas Pasos Y de pronto Estabas En el punto A Y te saltas B C D Y llegas Hasta la Z Eso parece ser Que si Tienen que ver Con Con algún Tema De la Juventud En la Matemática Y quizás Tiene que ver Con dos Aspectos Uno Es que Hay una Anécdota Que suele contar Alejandro Franco Otro de mis Mentores Importantes Que no pongo Aquí no porque No le tenga Cariño y Agradecimiento Sino porque Pues no me Doctoré con él Entonces formalmente Pues no es Mi papá académico Pero Sentimentalmente Yo diría que es Mi padrino Y Alejandro Suele decir que Hay que cuidarse De no leer Demasiado De un campo De no hacerte Experto Muy pronto En un campo Porque en el momento Que te es experto En un campo Ocurren dos Cosas Una es que O todo te parece Difícil O todo te parece Trivial Entonces sueles Dejarte de hacer Buenas preguntas Y entonces Empiezas en un rollo Como de O descartar Algunas Porque parecen Muy simples O Empezar a hacer Como un Un tema De investigación Este Como Digamos De paso a pasito ¿No? De Incremental ¿No? De hacer Una aportación Solamente así Incremental ¿No? En infinitesimales Entonces creo que Un poco va por ahí Conforme nos vamos Adentrando en la vida Científica Pasa eso Mucho ¿No? El otro tema Es que probablemente También tiene que ver Con Con algún Proceso Yo creo Sospecho Eso no lo sé ¿No? Solamente es una sospecha Mía Con algún proceso Fisiológico En el cerebro En donde estos Estos eventos De extrema genialidad Implican también Eventos O picos De Extrema Criticalidad En el cerebro Hay un Artículo Muy bonito De Colaboradores Del Instituto De Física De la UNAM Ahorita se me fue Su nombre Si lo recuerdo Se los digo Pero se pusieron A investigar ¿Qué tipo De cuadros Que pinten Turbulencias Se acercan Más A las Turbulencias Reales Entonces Agarraron Un paquete Como de De todos Los pintores Que conocían Que pintaban De alguna manera Turbulencias Y tomaron Turbulencias Reales Y entonces Hacían un Análisis Digamos Como de Geometría Fractal De la Turbulencia Real Y Análisis De geometría Fractal Para Los cuadros Y entonces Comparaban Qué tanto Se acercaba ¿No? Y sabes Qué autor Fue el que Más Acercó A la Turbulencia Real ¿Tendrás idea? ¿Y con Qué cuadro? Un Van Gogh Justamente El de la Noche Estrellada Y es que Parece que Van Gogh Tenía dos Cosas muy Particulares Uno es que En su técnica De Pincelado Pues movía El hombro Movía El codo Movía La muñeca Movía La mano Movía La muñeca Los dedos Y giraba El pincel Entonces Como que Tenía Todos Estas Todos Estas Todos Estos Niveles De 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 Rotación Que se Que se Concatenaban Por un lado Y entonces Es una técnica Muy muy específica Que parece ser Que nadie Que nadie Ha vuelto a tener Y por otro lado Se sabe también Que este cuadro De la noche Estrellada Y algunos De sus Más famosos Fueron pintados Históricamente O coinciden Históricamente Con eventos De mucha De mucha Turbulencia Mental De él Se sabe Que Van Gogh Tenía Esquizofrenia Y parece ser Que estas Estas pinturas Ocurrieron Durante etapas De eventos Esquizofrénicos Importantes En su vida Entonces Pareciera ser Que la esquizofrenia Además Está relacionada Con Pues con Como con una especie De hiper Criticalidad En su funcionamiento Que probablemente Es demasiado Costoso Y no se puede Mantener durante Mucho tiempo En el cerebro Entonces yo Pero eso es Toda esa sospecha Mía Yo sospecho Que estos Grandes 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 Avances De así De genialidad Única Si ocurren Durante algunas Épocas específicas Del cerebro De gran Criticalidad Y sabemos Y sabemos que La criticalidad Es algo Que se pierde Con la edad Esto es algo Que saben Para los que no saben Que la criticalidad Es un estado Al que tienden Todos los sistemas Vivos En donde se encuentra Un balance Entre procesos De De aleatoriedad Que generan Que generan Que ayuda Que nos ayudan A explorar El espacio De posibilidades Que nos ayudan A generar Nuevas Estructuras Que nos ayudan A generar Nuevas cosas Y por otro lado Procesos De organización Que más bien Ayudan a mantener Las buenas soluciones Que ya hemos encontrado A estabilizar Los sistemas Entonces La vida Sabemos que Tiende A Este A estados En donde hay Un buen balance Entre aleatoriedad Y orden Técnicamente Sería Emergencia Y autoorganización Pero lo pueden Pensar así Como aleatoriedad Y orden Entonces El cerebro Sabemos Y podemos medirlo Además Que está en criticalidad Sabemos cómo hacer Ese tipo de mediciones En gente Que es joven Y sana Si las personas Tienen enfermedades Crónico-degenerativas Se pierde la criticalidad Y con la vejez Se pierde la criticalidad Entonces Es muy probable Que esta genialidad Pues uno No se le da a cualquiera ¿No? Para empezar Pero tampoco En cualquier momento De la vida De los genios Esto es curioso Porque Hay todas estas ideas Que ha venido manejando Nuestro amigo Trishank Que están basadas Por ejemplo En cosas De Wolfram Y otros En términos De la universalidad De la computación ¿No? Y que probablemente Todos los cerebros Son computadoras Universales En el sentido De que pueden realizar Los mismos tipos De cálculos Pero evidentemente Una cosa es El potencial De poder hacer Cualquier tipo De cálculo Y otra cosa Es que tan rápido Lo pueden hacer O en cuantos pasos Lo pueden hacer ¿No? Entonces la diferencia Entre un genio Y un no genio No es tanto Que el genio Pueda realmente Pensar cosas Que los demás No van a poder pensar Sino En cuanto tiempo Lo van a hacer ¿No? Entonces probablemente Necesitarías Muchas generaciones De científicos Pensando continuamente Para igualar De pronto Estos saltos De genialidad De nuestros Grandes De nuestros Grandes personajes ¿No? Por eso Ah, dime Perdón Y a lo mejor O sea, eres capaz De entender Pero no es lo mismo Digamos, entender A crear Lo que están generando Estos genios A lo mejor Ahora mi estudio Lo que un genio Como Newton Una vez se le ocurrió Y va Pues sí, ¿no? Sí lo entiendo Pero que se te ocurra Pues es otra cosa Es correcto De hecho Uno puede Uno cuando ve El estudio de la física Puede ver Por ejemplo Que eventualmente Acontecimientos muy grandes Alguien más Los habría descubierto ¿No? O sea, si Einstein Hubiera desarrollado Este, la 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 relatividad general Alguien más Lo habría hecho Porque las matemáticas Por ejemplo Ya estaban ahí Drieman ya había hecho Todo el trabajo matemático Entonces eventualmente Alguien lo habría Lo habría desarrollado Pero de hecho Einstein se tardó Pues diez años En ese desarrollo Y probablemente Pasaron otros diez O más años En que la gente Terminara de entender Qué estaba diciendo Einstein, ¿no? Entonces Probablemente ese salto De tener relatividad general A la humanidad Le hubiera costado Le habría costado No los diez años De Einstein Sino quizás Sino quizás cien años Más de desarrollo Y habría sido algo así Poquito a poquito Alguien habría puesto Una pieza Luego otro Otra 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 Y así Y eventualmente Podríamos haberlo construido Pero Pero en tiempos No habría aparecido Sin Van Gogh ¿No? Entonces en ese sentido Si hay una diferencia Entre ciencia y arte Y sí creo que La medalla Fields Reconoce un poco eso ¿No? Nada más hay que tener cuidado Porque Pues inclusive Por ejemplo Barabasi en este libro De ¿Cómo se llama? De fórmula Donde habla acerca del éxito Pues creo que parece ser Que ellos han estudiado Un poco este tema De En qué momento La gente Hace sus contribuciones En la ciencia Y parece ser Que no hay realmente Un límite de edad Para hacer contribuciones Puede ocurrir A cualquier edad Y normalmente Todos los científicos Llegan a algún momento Como de Como de clímax De aporte Al menos una vez En su vida O sea Como que a todos Se les ocurre algo Relativamente chido Una vez en su vida Este Y eso No está limitado A ninguna edad Pero sí creo que Estos grandes Grandes Estos saltos Así inmensos Sí suelen ser En jóvenes Entonces contestando A tu pregunta Ya así En conciso Sí creo que La medalla Fields Captura un poco Esta idea Medio real Medio mítica De que Estos grandes Avances Son Solamente Son de la juventud Y Yo lo que sí creo Es que El premio Abel Más bien Reconoce Estas Estas Contribuciones Que más bien Son como Paquetes Grandotes Como que la medalla Field De pronto Se ubica En Desarrollar el Teorema Fulanito Y un Teorema Que tiene 50 años Que la gente Ha querido Hacer Y que no Puede Resolver Entonces Es como Un gran Evento Y Abel Creo que Más bien Va Como Enfocado A la Construcción De teorías A la Construcción De Campos En sí Mismos Creo que Esa sería Como la Diferencia Detenme Cuando Haga Estas Divergencias Que Nos podemos salir Mucho Del Track Bueno Entonces Entonces Bueno Esto es Un rullo Nada más Porque Se me hizo Entre interesante Y entre importante El reconocer Que la Física Es Path Dependence Que depende Del camino Y entonces Que vamos Recurriendo Ese camino Y por otro Lado Bueno Y en mi árbol Genológico Pues De lo que yo Me siento Ahorita Contento Y orgulloso Y Ya Ha influenciado Muy fuertemente Toda mi actividad Reciente Pues es más bien El trabajo Del maestro Taleb Y entonces Tuve la fortuna De poder asistir Al mini curso Al mini diplomado Que da De riesgo Para el mundo real Y entonces Bueno Entonces Así como No pongo A Alejandro Porque Pues no me doctoró Con él Pues no pondría Al maestro Taleb Porque Pues no ha sido Su alumno Pero Definitivamente Es una de las Grandes 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 Influencias De mi trabajo Actual Y un poco El reto Para un poco De tarea Es preguntarnos ¿Cuántas generaciones Atrás Tendríamos que Remontarnos Para que el número De nuestros ancestros Únicos Converja a la población Mundial Esto es Muchas veces Tenemos estos efectos De compartir Ancestros La pregunta es Si solamente Cuentan los ancestros Únicos Y va generación Para atrás Generación Para atrás Generación Para atrás ¿Cuánto tiempo Te tendrías que Ir para atrás Para que Llegar Para que esa Para que esa Población de ancestros Únicos Fuera del mismo Tamaño que la Población mundial Podría no pasar Podría ser Que eso nunca Ocurriera O podría ser Que sí Y la pregunta Es como En cuántas Entonces Es un calculito Que me gustaría Que de pronto Se hicieran Aquí les dejo Una referencia Que habla un poco Acerca del tema En términos generales Como para que Lo puedan hacer Pues recuerden Que más o menos Una generación Se acepta Que implica Unos 30 años Es un poco Como 30 o 35 No, sí, creo que 30 Creo que 30 es el número Digamos, estándar Que la gente suele usar Para Para trabajar En cosas De árboles genealógicos Y entonces Yo hice este calculito En algún momento Y bueno Replíquenlo Para que lo comprueben Y si me equivoco Pues me corrigen Este Y según yo Te tardas Alrededor de 150 generaciones Para que Nuestros ancestros Únicos Converjan A la población global Y eso más o menos Implica Irte hacia El 2000 Antes de Cristo Entonces Eventualmente Lo que me parece Muy bonito Es que Si nos vamos 4000 años atrás Todos Somos hermanos Todos Tenemos ya Una descendencia Este Compartida Y entonces Bueno Pues ese es un pensamiento Como bonito ¿Ok? Ah bueno La que Pues la que había aquí Que no me acuerdo Cuánto sería Pero bueno Creo que ya Creo que para Para estas fechas En población Hacia atrás Ya alcanzas Como un billón De personas Atrás Velo haciendo Como si fuera Un crecimiento Exponencial Entonces Vas como De 2 en 2 En 2 En 2 Vas con Potencias De 2 Nada más Hay que tener En cuenta Ahí la La corrección En términos De que son Este Antepasados Únicos Pero Chécate Esta referencia Está padre El calculito Está bonito Y está padre La La anécdota Y bueno Todo se viene a colación Porque O sea Toda esta primera Introducción De esta clase De hoy Fue porque Me di cuenta Que en ningún Momento Hablamos Del famosísimo Giordano Bruno ¿No? Y que pasamos Este Por Galileo Y no hablamos De este personaje Y entonces Me pregunté ¿Por qué no hablé De ese personaje? Y Esencialmente Creo que es porque En términos De ciencia Sería lo que En biología Diríamos que es Un punto Evolutivamente Muerto Es decir Su Su Este Eh Su contribución Realmente No No Contribuyó Al Evolutivamente Al desarrollo De la ciencia Se suele poner A llorando Bruno Como un mártir De la ciencia Pero no es cierto Giordano Bruno No era un científico Giordano Bruno Era Este Pues un Este Eh Un religioso Eh Y si tenía ideas Eh Este Eleocentristas Pero estas ideas Más bien Estaban nutridas Como en pensamientos Teológicos Y de hecho La leyenda cuenta Que en algún momento Se quedó Se quedó dormido Debajo de un árbol Y que tuvo un sueño En el que Se acercaba Acuérdate que En la época Las La En la cosmología Aristotélica Hablaba como de que Las estrellas Estaban Estaban en En esferas rígidas ¿No? Entonces en su sueño Se acerca a estas esferas rígidas Y se supone que Logra pasar Por detrás De estas esferas rígidas Y ve como realmente La maquinaria Del universo ¿No? Y entonces se ve Así mismo flotando En el universo Y entonces Y se da cuenta De Eh Digamos De la enmanciedad Del espacio Y Y Y empieza justamente A A hacer una Una propuesta Teológica Interesante Eleocéntrica Este Y por eso pues obviamente Lo botan De donde estaba Donde estaba viviendo Pierde Digamos Su chamba Su chamba religiosa Medio se hace Este Homeless Y en algún momento Lo invitan a dar una Una conferencia No me acuerdo Si en Oxford Creo que en Oxford Y entonces pues Se le ocurre Lanzarse así Este Como el Borras A decir todo su rollo Y lo tunden Gruesísimo Eh Y Y se le ocurre Además Regresar a Italia Y pues ahí Lo agarra La Inquisición ¿No? Este Y entonces Lo meten preso Estuvo preso Varios años No sé Más de 10 años Yo creo O del orden De 10 años Y Cuando finalmente Lo sacan ya Así como para Bueno Ya Y en esos 10 años Creo que además Si le tocó Tortura ¿No? Y recuerden Que aquí En esta época La idea era Que Bueno Te damos chance ¿No? De O de matarte rápido O de dejarte libre O alguna cosa Del estilo Si te Retractas De que De todas estas cosas Y juras No volver a mencionar El tema ¿No? Entonces Lo presionaron así Y nunca Quiso Nunca quiso Retractarse Nunca quiso Este Negarlo Y finalmente Pues lo condenaron A la hoguera Y hay una frase Por ahí Que seguramente Estoy parafraseando mal Pero en la que Supuestamente Les dice Que probablemente Ellos tienen más miedo De emitir Esa Esa Condena Que la que Él tiene De recibirla Y La idea Es que Él Digamos Este Vildumbraba El efecto Que algo Así iba a tener Como en la historia En donde Pues finalmente Se les iba Como él estaba seguro De que el modelo Eleocéntrico Era verdadero Pues finalmente La historia Iba a juzgar a la iglesia Por haberlo condenado Lo cual si fue cierto Si la historia Si lo condena Pero yo creo Que es bastante injusto Pensar que Giordano Bruno Fue un mártir de la ciencia Porque no No fue No fue un científico Y seguramente Como él Deben haber Habido un montón De gente Que pues fue Juzgada Y torturada Y asesinada Por sus creencias Entonces Bueno Ese es el porqué No hablamos De Giordano Bruno Y realmente Pues la tradición Y la herencia Que llega Hasta nuestro divino Newton Pues viene Por Galileo Y De las cosas Que no tratamos La clase pasada Es Un poco Las leyes A las que llega Galileo Entonces aquí A la derecha Está el diálogo Entre Salvati Y Simplicio Donde están Hablando un poco Acerca del Movimiento Y a partir De estos diálogos Acuérdense Que en este libro Del diálogo Entre los dos Grandes sistemas Del mundo Galileo Tiene tres personajes Uno que defiende El sistema Copernicano Uno que defiende El sistema Ptolomeo Otro que es Así como Alguien neutro Que está ansioso De aprender Que es Simplicio Y entonces Se dan estos diálogos Y a través De estos diálogos Uno puede rescatar Lo que entenderíamos Que sería la ley De la inercia De Galileo Que más o menos Diría que Bueno como lo dice Textualmente Es que el movimiento Es movimiento Y opera como tal Movimiento En tanto Cuanto tiene relación A cosas Que carecen de él Pero entre las cosas Que participan Igualmente de él Nada opera Y es como Si no existiera No sé si se entiende Con claridad Pero de lo que está Hablando es que Si yo Que Lo que percibimos Como movimiento Depende del observador Galileo fue Fue el primero Que se dio cuenta De manera clara De este problema Y lo que dice Es que Cuando tú ves Que algo se está moviendo Pues se mueve Respecto de algo Que está En reposo Pero que si Esa cosa Que está en reposo Estuviera participando También de ese movimiento Es decir Se mueven Igualitos Pues entonces Uno ve al otro Y piensa que está En reposo De la misma manera Que si nos subimos A un tren Los Los pasajeros Que estamos compartiendo Asiento Pues nos vemos Y no nos vemos Que estemos en movimiento ¿Sale? Solamente percibimos El movimiento Si vemos Afuera de la ventana Y comparamos Lo que Nuestra posición Dentro del tren Respecto de la posición De un árbol Que está afuera Y que no se mueve Entonces decimos Ah, nos estamos moviendo ¿No? Pero si estuviéramos Encerrados Dentro de un Elevador Sin ventanas Y sin manera De tener comunicación O instrumentos De medición Pues no podríamos Saber si Nos estamos moviendo En línea recta A velocidad constante O Si estamos en reposo No habría manera De discernir Esas dos Entonces lo primero Que se da cuenta Galileo La otra cosa Que se da cuenta Galileo Es que un cuerpo En movimiento horizontal Tiende a llevar El movimiento Que lleva Entonces un poco La ley Como de la inercia ¿No? No lo entiende Así Galileo Todavía con tanta claridad Pero eso es De lo que está hablando Y hay otra Que Hay otra Este Hay otra Digamos Este Formulación De estas ideas Que dice Que nada en el universo Va hacia el reposo Todo continúa Moviéndose Como esté En línea recta Y a velocidad constante Hasta que algo Interfiera Y esta formulación Resulta ser Que no es de Galileo Sino de un contemporáneo Suyo Un francés De nombre Descartes Y Descartes Tiene un papel Interesante En la historia Por varias razones Una es porque Probablemente es el padre De la De la De la filosofía moderna Y la otra Es porque Tuvo una contribución Extremadamente importante En términos matemáticos Al introducir El plano cartesiano Y eso permitió El desarrollo De lo que conocemos Como la geometría Analítica Que es la geometría Analítica Es Para los que No están muy familiarizados Es digamos Como Como la contrapartida De hacer gráficas Si tú Puedes Si tú eres capaz De graficar De dibujar Una circunferencia La geometría La geometría Analítica Es la que te permite Hacer la equivalencia Entre esa gráfica Y una ecuación Entonces la geometría Analítica Hace el puente Entre el álgebra Y la geometría Y eso es muy poderoso Porque te permite Empezar a hacer Exploraciones algebraicas Sin necesidad De recurrir A los métodos Geométricos Y evidentemente Pues La matemática Y la física Se benefició Muy fuertemente De la introducción Del plano cartesiano Y de la introducción De la geometría Analítica Este Y bueno Esa es una contribución Pues fundamental De Descartes Solamente esa La orilla inmortal Eh Pero por otro lado Sabemos también Que Descartes Pues tenía Esta Estos Estas ideas Filosóficas Acerca de De dudar ¿No? Entonces Eh Eh Descartes tenía Este como método De descubrimiento Filosófico Que estaba basado En la duda Donde él decía Que uno tenía Que dudar Absolutamente De todo ¿No? Entonces Escribió estos dos Grandes libros Le Monde Y Principios de filosofía En Le Monde Hablaba Un poco más Acerca como De sus planteamientos Este físicos Y demás Él tuvo contacto Con un físico Este amateur Que Beckman O Bec Sí Algo como Beckman Si mal no recuerdo Eh Que lo introdujo A las A las ideas Mecanicistas Le llamamos ahora Y esto es Digamos La concepción De que Eh De que el universo Está constituido Por pequeñas partículas Entonces Estas ideas Se acercan mucho Como alidad del átomo Y En la construcción Que fue generando Descartes Acerca de Cómo funcionaba El universo Lo que él pensaba Es que Todas las cosas Están formadas De estas partículas Y que cuando hay Movimiento Es porque Alguna partícula Le pega a otra Y le transfiere Parte de su movimiento Es algo que sí Es muy interesante Descartes Es que no lo formula Completamente Pero Intuye Con bastante claridad Lo que sería El principio De conservación Del momento lineal Es decir Si tú tienes Dos pelotas Como en el billar Y una está En reposo Y la otra Va rodando Y le pega El momento De resultante Pues tiene que ser Igual al momento Inicial que llevaba La pelota Que llegó Donde el momento Es una cantidad Que vamos a definir Más adelante Pero digamos que Cuando hacemos momentos Lo que queremos decir Es la cantidad De movimiento Entonces la cantidad De movimiento Que llevaba El cuerpo La bola Entrante Debe ser igual Que la cantidad De movimiento Que llevan Las dos bolas Después de la colisión Entonces no lo formula Perfectamente bien Pero sí tiene Esa intuición Muy importante Acerca de De la conservación Del momento Recuerden que Las principios De conservación Son realmente Importantes En física De hecho Vamos a ver Después Que Las cantidades Conservadas En física Normalmente Están relacionadas Con simetrías Y las simetrías Resulta ser Que son un poco La piedra angular Pues de la física Teórica Inclusive van a terminar Siendo Especialmente Importantes En la física Moderna De los sistemas Complejos Y también son Extremadamente Importantes En el desarrollo De la probabilidad En términos De De las distribuciones De los tipos De distribuciones Y es un poco Lo que se dio cuenta También Este El gran El gran Este maestro Mandelbrot Pero no nos Adelantemos Tanto La otra cosa Ah Por las simetrías Justamente Cuando hay Cuando tienes La gente Empezó a estudiar Las simetrías En física Justo Porque se dio cuenta Que estaban relacionadas Con estas cantidades Conservadas Matemáticamente También tiene Su interés Porque Habla acerca De que ciertas Integrales Se pueden resolver Pero estas simetrías Empezamos a entender Que hay simetrías Por ejemplo De Reflexión Con respecto A un eje Hay simetrías Rotacionales Hay simetrías En términos De El tiempo Por ejemplo Cuando un fenómeno Es simétrico En el tiempo Es decir Que puede ir Hacia adelante O que es reversible Entonces hay una cantidad Conservada Que es la energía Entonces siempre Que hay una simetría Hay alguna cantidad Conservada Y una de las cosas Importantes Del tipo De probabilidad Que desarrolló Mandelbrot Es justamente La invarianza De escala La simetría De las escalas Entonces es un tipo De simetría Diferente No es No es Una simetría Tipo Mecanicista Es una simetría Más bien En términos De escalas Entonces Lo que descubrió Lo que desarrolló Mandelbrot Es justamente La invarianza De escala La simetría De las escalas Entonces por ahí Va la La liga Con 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 la teoría De probabilidad Este Y hay que Hay que volver a recordar Que la teoría De probabilidad Pues es esta parte De las matemáticas Que Con mucha calidad Nos dejan ver Que las matemáticas Codifican La lógica O la parte lógica Del pensamiento humano Entonces El papel de las simetrías Implica Alguna operación Lógica Fundamental Va por ahí La respuesta Y algo que es Muy importante Del pensamiento De Descartes Era que En esta Concepción Del universo Él no concebía O estaba en contra Teológicamente Del vacío Entonces Para él En estas ideas Mecanicistas De que todo Estaba hecho Como de partículas Y fíjate Cómo Cierto tipo De pensamiento Se repite Con otras palabras Pero es el mismo Tipo de pensamiento Entonces Ahorita que voy a Formular esto Date cuenta Que es un poco La misma posición Que tienen Los particulares Modernos En la física Entonces Yo creo que eso Tiene que ver con Me imagino que hay Ciertas ideas Que En el mundo Del momento Del tiempo Digamos La visión cultural Del momento Que se van Repitiendo En un punto De la historia Si Si En diferentes áreas Una idea Parecida Se permea Y se explica Desde ahí Si Si sin lugar a duda Yo creo que son Como Si fueran Paquetes Paquetes De estructuras Lógicas Vamos a verlo Después Así como Tú puedes Utilizar Una misma Ecuación Para describir A diferentes Fenómenos Sin importar El substrato Material Del fenómeno Creo que Justo Justo Lo mismo Puede hacer En la lógica No formal Es decir En la En la En la Lógica Filosófica Seguramente Hay como Paquetes De estructura Lógica Que se repiten ¿No? Que te permiten Explicar Diferentes Fenómenos Sin importar El substrato Del fenómeno Entonces Creo que Por eso Se repiten Justamente Porque son Como 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 paquetes Lógicos ¿No? Y entonces Él formula Que todo Está hecho De partículas Y dice Que hay Tres tipos De partículas Unas Que son Como Las luminosas Otras Que son Opacas Que son Las que forman Por ejemplo Los planetas Y a nosotros Y otras Que son Transparentes Y entonces Lo que Él dice Es que Las luminosas Son Las que De las que Están formadas Las estrellas Las opacas Las que están Formada la materia Y Entre todo Lo que vemos Como vacío No hay vacío Hay partículas Transparentes Y entonces Lo que Él Lo que Él trata De hacer Con estas Partículas Es responder A un problema Importante Que introdujo Tico Brahe Con su modelo ¿Te acuerdas De su modelo Que era Como mixto ¿No? Este Que era Elocéntrico Pero al mismo tiempo También geocéntrico Y un problema Que tenía Para los aristotélicos El modelo El modelo De Brahe Era que Se Interceptaban Las esferas Aristotélicas Y estas esferas Aristotélicas Se supone Que eran Que eran De cristal Perfecto Pero un cristal Perfecto Pues es Duro Entonces No se puede Intersectar Entonces Parece ser Que Descartes Que le gustaba Todavía Digamos Esta herencia Filosófica Aristotélica Le buscó La solución Y le encontró En este día De poner Muchas partículas Y entonces Lo que él decía Que en estas Partículas Transparentes Eran como Se movían Como fluidos ¿No? Y que entonces Eran remolinos Y que estos Remolinos Eran Eran Los que Los que Movían A los planetas En estas Órbitas Circulares Y entonces La combinación De remolino Con remolino Con remolino Que es la misma idea De Ptolomeo Nada más Que pensada Como en fluidos Era lo que Provocaba El movimiento De los planetas Y con esto Descartes Pues le Digamos Le dio solución Al problema De Brahe De la De la intersección De las esferas Rígidas ¿No? Este Pero Y aquí hay algo Que es muy importante De Que hay que ver En el planteamiento De Descartes Y es que Todavía es Un pensamiento Metafísico ¿Ok? De hecho es muy interesante Y por esto tocando Descartes Porque mucha gente Piensa Incorrectamente Que Descartes Influyó Fuertemente Newton Y que probablemente Newton Le debería Haber dado Más reconocimiento Oye La historia Debería dar Más reconocimiento Porque date cuenta Que estas Este Que estas ideas Mecánicas De De Por ejemplo Esta Esta formulación Se parece Se parece Un montón A la primera Ley de Newton ¿No? Un montón Lo vamos a ver Después Pero hay una Gran Gran Diferencia Y la gran Gran Diferencia Es que El método El método De aproximación De Descartes Es un método Pues De su De su Desarrollo De geometría Analítica Es un método Es un método Algebraico ¿No? Mientras que El método De aproximación O de descubrimiento De la verdad De Newton Era esencialmente Geométrico Y eso tiene Implicaciones Importantes Porque Descartes De hecho Se reconocía A sí mismo Como muy chingón Entonces Digamos Que Que él pensaba Que sus nuevas Matemáticas Algebraicas Eran más Poderosas Que las matemáticas De los Antiguos ¿Ok? Y Por el contrario Newton Se hizo un Gran estudioso De los Antiguos Este Y les tenía Mucho respeto Y él pensaba Que en realidad El método De la geometría Era el Método Con el cual Deberíamos Estudiar Al mundo Porque Como lo hemos Platicado Tiene rigor Axiomático Esencialmente Lo que hizo Este Lo que se hizo Con la geometría Pues es eso Es mostrar Cómo se construye Una axiomatización De las cosas Y ¿Es una manita? Sí Vas, dime Bueno Bueno Es que Modernamente Modernamente O sea Modernamente Sí El álgebra Moderna Está axiomatizada ¿No? Este Pero en ese Momento histórico De desarrollo No De hecho Parte De la búsqueda De De Hilbert Mismo Este Fue la axiomatización De De las matemáticas ¿No? Hilbert En algún momento Postuló Estos grandes Problemas De las matemáticas Y estaba Encaminado A tratar De resolver El problema De que Las matemáticas Eran un pinche Caos ¿No? De que había Gente bien creativa Que de pronto Sacaba resultados Y estaban inconexos Y entonces Él decía Que teníamos Que partir Que teníamos Que generar Una estructura Completamente Coherente De las matemáticas Y por eso Surgió La propuesta De Barbouki Este Este es Un Autor Ficticio Es un nombre Que asumieron Un montón De matemáticos Sobre todo De la escuela Francesa Que firmaban Bajo el nombre De Barbouki Que trataban De hacer La axiomatización De las matemáticas Y hubo Una gran discusión Acerca de A partir De que Axiomatizar Las matemáticas Y ellos Propusieron hacerlo A partir De la teoría De los conjuntos Y de hecho Por eso Los mexicanos Odiamos Las matemáticas Porque venimos De la tradición Francesa En términos De enseñanza De las matemáticas Entonces Siempre nos enseñan Matemáticas A partir De los conjuntos Y por eso Nos morimos Hasta las lágrimas Del aburrimiento Y por eso No aprendemos Bien matemáticas Pero es que El rollo Es que En su momento El método Algebraico De Descartes Era como Más empírico El asunto Era como Ponerse a jugar A ver que te da O sea Tú agarras Así una ecuación Una ecuación Matemática Y te puedes poner A despejar A mover Cambiar de variables Y hacerle muchas cosas En cambio La geometría Te obliga Te obliga A mantener En la mente El objeto Del cual Estás partiendo ¿Te das cuenta De eso? O sea En el álgebra Te puedes olvidar De que hablas Es parte de su poder O sea Parte del poder Del álgebra Es eso Que abstraes De lo que hablas X cuadrada Más Y cuadrada Igual a C cuadrada Puede estar hablando De un chingo De cosas diferentes ¿No? De hecho vimos Como el teorema De Pitágoras Es válido No solamente Para triángulos ¿Vimos que era válido Para diferentes tipos De polígonos Abstracto Exactamente Ese es el pensamiento De Newton Lo que Newton Piensa es exactamente Eso Y él lo piensa Porque dice Que los antiguos Se dieron cuenta De ello Que se dieron cuenta Que la geometría Era el método Para 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 Hacer Para cuestionar Adecuadamente A la naturaleza Acerca de sus Principios fundamentales Eso es lo que pensaba Newton Entonces Newton aborrecía El planteamiento De Descartes ¿No? Le megacurgaba Ese planteamiento Este Y por otro lado También Descartes Con esta idea De las partículas Y de los Y de los Y de los Movimientos Y demás Se conjuntaba Con su planteamiento Metafísico En términos de la duda ¿No? Entonces que todo Lo tienes que dudar ¿No? Absolutamente todo Y Y El problema Es que Entre Entre su planteamiento Metafísico Y su planteamiento físico Hay una puerta Que decía Newton Que se abría En su filosofía Que era tremendamente Peligrosa En términos teológicos Y era que Uno podía Los cartesianos Todos los cartesianos Tenían esta idea De ver al mundo Como una máquina Como una gran máquina Que trabajaba De forma perfecta Por eso Inclusive ahora Cuando decimos Los físicos Un modelo Mecanicista Nos referimos a eso Como un modelo Que te permite Que te permite Ver el fenómeno Como si fuera una máquina Y entonces puedes ver Las piezas Y las partes ¿No? Este Y entonces Es algo que viene De hecho De los cartesianos Y Y en esta idea De que el mundo Era una máquina Decía Newton Que era muy fácil Pensar Que esta máquina Perfecta Que funciona Que funciona Sin ningún problema Deja afuera A Dios ¿Por qué? No lo necesitas Si la máquina Funciona Y funciona De forma perfecta ¿Cuál es el papel De Dios ahí? No tiene papel Su único papel Es Haber construido La máquina Haberla prendido La echó a andar Y luego la dejó A que trabajara solito Y eso Le mega cagaba A Newton Así era Era así como Como una Super Alejía O sea Lo aborrecía Completamente De hecho Newton odiaba Descartes Así abiertamente Lo odiaba Y lo odiaba Por justamente Estas razones Este Por otro lado Vamos a ver Que en el planteamiento Newtoniano Dios está en todo Siempre está presente Es la mano Es la mano Invisible Detrás de todas Las cosas Que ocurren Pero nos adelantemos Y Chécate El 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 título De este libro ¿Cómo se llama El gran libro De Newton? Ajá Los principios Matemáticos De la filosofía Newton Nunca daba Pasos en Guarache Si le puso Ese nombre Fue por una Razón Y es que Cuando Newton entró En Cambridge Conoció El trabajo De Descartes Ya te vamos a hablar Un poco más De otras cosas Que conoció Pero bueno Conoció el trabajo De Descartes Si estudió El trabajo De Descartes Efectivamente Si lo conocía Pero inmediatamente Lo mandó A la fregada Y dijo Esto no Está mal No No era Compatible Con su Con su Con su modelo Teórico Con su modelo De construcción Del universo Y entonces Le puso Los principios Porque justamente Estaba diciendo Que estos Estos no cuentan Los que cuentan Son los míos Y estos son Los principios Filosóficos Los míos Son los principios Matemáticos Que matemática La geometría Toma la papa De hecho En buena medida A pesar de que Newton ya tenía El cálculo Este Cuando escribió Los principios Bueno o sea Cuando terminó Cuando digamos Ya tenía completamente El cálculo Cuando se publicaron Los principios Que fue mucho tiempo Después No está el cálculo En los principios Matemáticas Está su Su forma De trabajar Con Lo vamos a ver Con calma Con algo que llaman Fluxiones Pero digamos Esencialmente Son métodos Geométricos Tú lo que ves En los principios Son métodos Geométricos Y eso fue Porque evidentemente Pues este Siendo francés Pues estaba ligado Con el desarrollo Alterno Del cálculo De De Leibins Este Y Y entonces Un poco Newton escribió Los principios Con geometría Para Uno Decirle A la escuela A la escuela Cartesiana Sus pinches Métodos Geométricos Me la pelan Perdón Sus métodos Geométricos Me hacen Los mandados Este Y por otro lado También era También era Este Un insulto Velado Hacia Hacia Leibins ¿No? Entonces Cuando uno estudia El trabajo De Newton Siempre hay ahí Este Estos como Como dobles Intenciones Y golpeteo Filosófico Muy fuerte ¿No? Y bueno Obviamente Este Pues efectivamente Newton tenía razón En el sentido De De que este Camino De Descartes Pues no llevó A ningún lado ¿No? Este camino De las partículas No llevó A ningún lado Porque Aquí No hay ciencia Te das cuenta Que lo que aquí Son postulados Y luego Te puedes perder En las matemáticas O sea Es un poco Lo mismo Que Ptolomeo El modelo De Ptolomeo Es un gran modelo Es un gran modelo Es un modelo Que funciona muy bien Es un modelo De Big Data ¿No? Que predice Y que explica Pues todas Las observaciones De su época Es un gran modelo Matemático Computacional Es un modelo Físicamente erróneo Acá pasa exactamente Lo mismo Llega Descartes Con sus ideas Jaladas De partículitas Y remolinos ¿En qué Momento Lo contrasta Con la realidad? En ninguno Por eso Seguimos Insistiendo Que la herencia De la física Moderna Es Es la que hemos La que hemos planteado ¿No? De Sarquímedes Galileo Newton Porque es el camino Que nos lleva En el método Científico Como lo Entendemos Modernamente En donde No importa Como diría Feynman Que tan bonito Sofisticado O matemáticamente Hermoso Sea tu modelo Si no contrasta Con los experimentos Y las observaciones Del mundo natural Pues no sirve Para nada ¿No? Entonces bueno Esto es un poco La explicación Porque es muy famosa La controversia Entre De Newton Contra Descartes ¿No? Es muy famoso Su odio hacia él Newton Es alguien Que Codiaba Mucha gente Este Este es un texto Famoso Que se llama Este De Gravitat Bueno El título Que está aquí Fue descubierto Hace no mucho tiempo En los archivos De Newton En este gran proyecto De Newton Project Esta es una Este Imagen De los archivos Originales Y Creo que aquí Si aquí está la liga Para ir A la traducción Que hizo Allen De este artículo En donde Relativamente Newton Empieza ya A criticar Y a Echar por debajo Las ideas Cartesianas Acerca de la mecánica Entonces Dentro de nuestra Idea De herencia De herencia Científica Pues no Ni Jordán Ni Bruno Pinta Y tampoco Pinta Descartes ¿No? Están fuera De nuestro linaje Científico Quien si pinta Muy fuertemente Pues es Galileo ¿No? Este Entonces voy a Voy aquí a citar Algo que es muy Interesante De Galileo En términos De De estas ideas De Que heredó A Newton Y Entonces la cita Se hace Encerramos Encerrados Con un amigo En una cabina Principal Bajo la cubierta De un gran barco Grande Y llevad Con vosotros Moscas Mariposas Y otros Pequeños Animales Boradores Colgad Una botella Que se vacíe Gota A gota En un amplio Recipiente Colocado Por debajo De la misma Haced Que el barco Vaya Con una velocidad Que queráis Siempre que el Movimiento Sea uniforme Y no haya Fluctuaciones En un sentido U otro Las gotas Caerán En el recipiente Inferior Sin desviarse A la popa Aunque el barco Haya avanzado Mientras las gotas Están en el aire Las mariposas Y las moscas Seguirán su vuelo Por igual Hacia cada lado Y no sucederá Que se concentren En la popa Como si se cansaran De seguir El curso Del barco Lo que está Generando aquí Galileo Es lo que conocemos Como un sistema De referencia Inercial La idea De Galileo Lo que reconoce Galileo Es que las leyes De la física Son válidas En sistemas De referencia Inerciales Y eso Ese si es Un aporte Directo Del pensamiento De Galileo A Newton Ok Y bueno Entonces Llegamos Al gran Newton Newton Nació En esta Finca De Woodstrop En Inglaterra Él Su historia Está rodeada Un poco Como de Misticismo Pero De hecho Lo practicamos La clase Pasada Newton Nació El mismo Año Que Galileo Murió Legalmente La realidad Es que Entre Inglaterra Y el Continente Se ocupaban Diferentes Calendarios Uno era el Gregoriano Y el otro Era el Juliano Y entonces En realidad Hay un año De diferencia Entre que Galileo Muere Y que Newton Nace Entonces Esto es Importante Porque mucha Gente Hace Esta Broma O Este Mito Bonito Que Llama la Atención De que Probablemente Galileo Renació Newton Bueno Si renació Newton Eso significa Que Galileo Tuvo que Pasar Por un Proceso Largo De Burocracia De Burocracia De Renacimiento Porque Se tardó Un Año En Renacer Newton Nació Una Navidad Y su Padre Murió Antes De Eso Tiene Implicaciones Este Digamos ¿Cómo se Día esto? De superstición Anglicana Porque Quien Quien Naciera De Un Padre Muerto Ya era Una Persona Como Especial Marcada Pero Además Nació En Navidad Entonces Obviamente La Comparación Es Otra Persona Que Nació En Navidad Y Que No Tenía Padre Entonces Es Evidente La Comparación Teológica Y Entonces Newton Siempre Estuvo Como Envuelto En Este Misticismo Religioso Toda Su Vida De 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 Newton Nació Prematuro Super Chiquitito Tan Chiquito Que Esta Es Una Fotografía Del Cuarto De Su De Su Madre ¿Cómo Se llama Su Madre Hanna Bueno Del Cuarto De Su Madre Y Dicen Que Newton Era Tan Pequeño Que Cabía En Esta Jarra De 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 Newton Siempre Fue Un Niño Muy Imaginativo Muy Curioso Cuentan Que Todo El Tiempo Estaba Haciendo Cosas Como Esta Que Le Fascinaban Las Máquinas Además Dicen Que Era Un Chavo Bastante Hábil Con Las Herramientas Que Sabía Construir Muchas Cosas Siempre le gustó la luz, siempre estuvo pensando en términos de luz y de color, esta es su habitación en su casa de allá, este es un retrato de Newton a una edad temprana y bueno como te decía y le decía quizás la vez pasada también Newton se quedó sin papá y en esta época pues ser viuda no era bueno y era difícil contra el matrimonio después de la viudez y bueno a su mamá un amigo de la familia le ofreció matrimonio con la condición de que se fuera a vivir a su finca y sin Newton, entonces la mamá acepta esto para asegurar el futuro financiero de la familia, se va, lo deja esencialmente huérfano al cuidado de sus abuelos que parece ser que no pintaron mucho en su vida, entonces Newton crece pues sin mamá, bueno con una mamá distante de la cual siempre anhela querer y a la cual siempre anhela haber sido querido y con una ausencia de padre y esto marca tremendamente a Newton porque entonces Newton toda su vida va a buscar a la figura paterna ¿y cuál es la figura paterna perfecta? pues Dios entonces si algo marcó la vida de Newton es la búsqueda de su padre, la búsqueda de Dios en todo lo que hacía entonces si quisiéramos encontrar digamos como el impulso original que movía a Newton en todas sus empresas intelectuales y de vida era ese, era encontrar a su padre a su padre perfecto que era Dios y bueno pues Newton crece en esta finca por ahí de los 10 años se muere el esposo de su madre entonces regresa con él a Rustrop pero regresa con 3 hijos más que tuvo en su segundo matrimonio y entonces Newton se queda otra vez sin el afecto de su madre porque tiene que compartirlo con estos 3 hermanos que si crecieron con ella y entonces pues obviamente él es el bichito raro el desplazado y muy pronto después de que regresa su madre lo mandan a estudiar como una especie de internado donde le va bastante mal lo hacen vivir con un boticario amigo de la familia que tiene también 3 hijos entonces también es ignorado en la escuela parece ser que pues también era así como como un niño muy reservado muy introvertido molestado siempre fue un poco como de salud precaria y bueno esto de salud precaria es un decir porque ya más grande cuando entró en sus estudios de alquimia él descubre una pócima secreta que se toma todos los días a la cual le agradece su muy buena salud de adulto y haber llegado a una edad muy avanzada en esa época los alquimistas todos hacían pócimas secretas para mantener su salud entonces no se sabe que es de hecho lo que se sabe es que cuando Newton ya estaba muy grande se estaba enfermo y sabía que se iba a morir algo así como un mes antes de su muerte se sabe que quemó como 3 baúles de escritos entonces buena parte de sus últimos días se la pasó quemando cosas ¿por qué? porque quería cuidar el mito de Newton y la herencia de su personaje entonces entre esas cosas se sospecha que que podría estar el secreto de la piedra filosofal que podría estar el secreto de este brebaje que se tomaba siempre y otras cosas por el estilo entre ellas también se habla que hizo un cálculo acerca de cuando era la fecha del fin del mundo y bueno esas cosas parece que las quemó lo cual es un contraste tremendo que se va a repetir en toda la vida de Newton esta ambivalencia entre ser el científico más riguroso que uno se puede imaginar y al mismo tiempo ser alquimista y teólogo entonces bueno Newton de chiquito sí sufrió mucho de mala salud entonces parece que era un niño aislado que no jugaba con otros niños más bien se juntaba con las niñas más bien construía cosas les construía casitas y cosas por el estilo y eventualmente su mamá cuando tiene un poco más de edad le hace regresar a la finca y como era tradición ahí lo hace hacerse como pues el encargado de la finca ¿no? la familia paterna de Newton ninguna estudió de hecho se dice que ninguno de los Newton podría haber escrito su nombre pero tuvo por parte de su familia materna familia que sí estudió entre ellos un tío que fue a Cambridge y como buen ex alumno de Cambridge él tenía influencias y aparte pues parece que era adinerado y entonces cuando Newton fracasó tremendamente como encargado de la finca porque pues era un niño que siempre estaba pues en esto ¿no? construyendo cosas viendo luz pensando en el universo pensando en Dios pues se le olvidaba absolutamente todo ¿no? una de las anécdotas más famosas que hay acerca de qué tan olvidadizo era un día iba en caballo tenía que pasar como por una reja o una de estas cosas que se ponen en el piso como para que no pase el ganado entonces tenía que bajarse del caballo pasar al caballo y ya subirse y seguir ¿no? pues después como de varias horas y de varios kilómetros caminados llegó a su casa con las riendas del caballo en la mano sin caballo o sea se bajó y se le olvidó que llevaba caballo y se puso a caminar y se le olvidó ¿no? entonces pues eso no parece ser que sea muy compatible con un empresario ¿no? agrícola entonces este su mamá lo entendió afortunadamente pronto y le hizo caso al consejo de su tío que le ofreció intervenir con él para que se fuera a estudiar aquí al Trinity College de Cambridge estos son unos pastos muy famosos que solamente pueden pisar los profesores ¿ok? entonces si tú alguna vez vas a Cambridge tienes que tener cuidado de no pisar estos pastos porque te regañan y te sacan ¿no? este y bueno entonces este Cambridge en general y el Trinity College en particular pues era una universidad que estaba enfocada a generar digamos a educar a la clase media inglesa con el fin de generar como los a los clérigos bueno a los religiosos importantes de la nación y también a los funcionarios públicos entonces lo que se enseñaban ahí pues eran cosas muy tradicionales de la filosofía aristotélica nada moderno nada de Galileo nada de Copérnico nada de Kepler nada de Tico Brahe nada de estas revoluciones científicas que se estaban llevando a cabo se enseñaba Ptolomeo se enseñaba a la física aristotélica pero Newton tuvo una gran fortuna y es que quien lo recibió aquí fue un gran físico y matemático de su época Isaac Barrow que normalmente es ignorado y al que solamente se le recuerda por haber sido maestro de Newton pero la realidad es que el Cuat era un tremendo matemático y un gran físico este y él influyó muy fuertemente en Newton en varias cosas una de ellas es que Isaac Barrow era un gran estudioso de los antiguos de hecho él fue creo que el que hizo la primera traducción al inglés de los elementos de Euclides esta es la la portada este y evidentemente era un experto al haber sido el traductor de los elementos pues se hizo un gran experto en geometría este y recuerden que como Newton fue un poco así como 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 digamos apadrinado por su tío para entrar entonces Isaac Barrow se pasó un poco de lanza con él y entonces cuando lo entrevistó pues lo lo entrevistó así medio grandallamente y le empezó a hacer cuestionamientos geométricos y lo hizo trizas así lo humilló lo arrastró lo lo trajo así del chongo por el piso este y Newton siendo Newton siendo un niño que odiaba la confrontación que odiaba la crítica que no estaba acostumbrado a lidiar con la crítica con este con con la frustración y con las personas en general pues esto fue tremendo para él y eventualmente él hizo lo mismo que Isaac Barrow se hizo el experto en geometría se hizo el experto en los elementos de Euclides cuando murió y se estudió su biblioteca personal una copia de estas y una copia creo que en griego también no sé cuál de las dos pero una copia de los elementos de Euclides era el libro más gastado de toda su biblioteca es decir era el libro que consultaba y consultaba y consultaba y consultaba y también aprendió de Isaac Barrow este método de aprendizaje el método de Newton de aprendizaje no era ir a clases pues ahí te iban enseñar filosofía aristotélica y física aristotélica qué madres ibas a aprender ahí pues nada era más bien un requisito digamos como de este pues como de capacitación laboral para poder entrar a hacer este a estos puestos importantes en Inglaterra pero no era realmente un lugar en donde se cultivara la ciencia nueva en donde se cultivara el conocimiento el saber y las preguntas entonces realmente Newton lo que hizo fue ah dime antiguo era una lógica muy talediana ¿no? era aprender lo mínimo pasar lo mínimo y darle vuelo a sus métodos por fuera exactamente lo que hizo Newton fue aprovechar la vida la vida en claustro de la universidad para tener mucho tiempo libre y dedicarse a estudiar entonces entonces él se hizo su propio su propio esquema de enseñanza y aprendizaje y siguió justamente los pasos de Zach Barrow entonces lo que él hizo fue ponerse a estudiar a los antiguos de sus fuentes de sus fuentes originales y copiar los textos a mano entonces si alguien quiere saber cómo hacerse fregón en un tema de matemáticas a la Newton es agarrar el libro y transcribirlo a mano con todo cuidado obviamente con miles de millones de años de distancia creo que hasta uno medio lo hace un poquito ¿no? hasta lo que tú sabes cuando vas en la escuela vas como recalcando todos los ejercicios de tu libro y a mano y luego tratas de ir pasando paso por paso a mano exactamente el hecho de pasar por la mano te da como algo ahí que no sé explicar pero que no puedes descubrir si no lo hace en la mano es correcto si yo coincido plenamente de hecho yo cuando estaba en física luego me pasaba que o ponía mi atención real en los conceptos o tomaba notas entonces en algún momento tomaba solamente como las notas muy 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 importantes y dejé de tomar notas y más bien lo que hacía era eso era irme a los libros y empezar a transcribir cachos cachos de libros para hacer como mis apuntes los hacía a partir de los libros y si efectivamente eso te lleva a otro nivel diferente de retención y de profundización del conocimiento entonces hacía Newton entonces Newton siguió el método de Isaac Barrow de copiar los libros y de estudiar los antiguos y se convirtió en este gran geómetra que todos conocemos entonces este libro es importante es importante porque pues es la traducción de Isaac Barrow a eso es importante por lo que le hizo Newton pero él escribió otros dos libros importantes este que es son como los principios matemáticos bueno como los como los fundamentos de la matemática se llama algo así como principios de la matemática general o algo por el estilo y este otro de acá que habla acerca de óptica y geometría estos dos libros traen un montón un montón de pensamiento newtoniano entonces este acá por ejemplo se habla ya un poco acerca de de como proto leyes del movimiento este se habla de algo parecido al cálculo de hecho el método el método geométrico de las frucciones ya viene medio hecho aquí Isaac Barrow medio casi formula el el este el teorema fundamental del cálculo se da él él desarrolló un método geométrico para cálculo de tangentes que sabemos que es como digamos como la piedra angular para para el desarrollo del cálculo diferencial y se dio cuenta de la contrapartida del cálculo diferencial que ahora diríamos que es el cálculo integral y que eran como la función opuesta entonces él estuvo cerca de entender y de formular el teorema fundamental del cálculo y acá pues habla de un montón de cosas acerca de la teoría de la luz de la naturaleza de la luz de geometría y si uno piensa los dos grandes libros de Newton son los principios matemáticos de la filosofía natural y de optics entonces no reconocer la tremenda influencia que tuvo Isaac Barrow tanto por su propia contribución real a la ciencia de su momento a la matemática de su momento como a estas traducciones realmente importantes de los antiguos y lo que eso generó en Newton en términos de uno decirle a dónde estudiar Isaac Barrow le mostró el camino perfecto le dijo tú no peles lo que dan aquí estudia los antiguos dos cómo estudiarlos transcríbelos y tres mira lo que yo he desarrollado esto es lo que esto es a donde tú deberías encaminarte entonces Isaac Barrow sí es como un personaje muy muy clave y bueno entonces Newton pasó poquito tiempo aquí pero aprendió esto ya tenía este paquete importante pasó poquito tiempo ahí porque llegó la plaga y todos sabemos que hubo pandemia y entonces se tuvo que retirar y se fue otra vez a su villa de hecho en su villa aquí está el árbol en el que supuestamente se cayó la manzana y estos son los que se conocen como los años maravillosos en los que Newton desarrolla buena parte de su obra así titánica fundamental de los principios matemáticas y aquí lo vamos a dejar porque esa parte la queremos ver con más cuidado digamos que tendría habríamos un equivalente al método actualizado el método de Newton al día de hoy híjoles actualizado digamos como de teoría pedagógica o algo por el estilo pues más bien justo como de aprendizaje no o sea de la matemática y de la física pero una lógica no híjoles no sé la verdad yo más bien yo más bien creo que que pues un método es el método entonces está por ejemplo este meme este meme que te dice read the fucking book yo creo yo creo que vamos no 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 niego que hayan cosas buenas en las nuevas aproximaciones en las nuevas aproximaciones pedagógicas y y de estudio ¿no? y y demás pero yo creo que estaba muy sobrevaluado ¿no? este yo creo que si hay un core fuertísimo ahí de de realmente ponerte estudiar de los libros con tiempo con calma con profundidad hacer los ejercicios darte de topes pasar por la frustración de no entender qué es lo que pasa este eh exigirle a tu cerebro eh exigirle a tu cerebro que trabaje ¿no? y creo que mucho de la pedagogía moderna como que es demasiado suavecito y te 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 digamos que te trata de hacer el camino más menos estresante pero creo que eso tiene un creo que en términos talebianos creo que eso eh está quita artificialmente estresores intelectuales entonces en todo caso me da la impresión de que muchos de los métodos modernos de aprendizaje son fragilizantes intelectualmente eh creo que si hace falta estresar fuertemente a tu cerebro para que realmente aprenda y te voy a decir por qué creo eso porque yo lo viví eh yo empecé estudiando ingeniería y cuando me fui a física eh me costaba mucho o sea realmente me costó mucho trabajo el primer semestre pero tuve la gran suerte de tener un un muy buen maestro que se llama Gustavo Cruz Gustavo Cruz Pacheco también de Limas y dejaba unos exámenes así brutales para fin de semana te los daba un viernes y los tenía que entregar el lunes y literalmente me pasaba desde que llegaba a mi casa el viernes temprano hasta la madrugada del domingo trabajando casi casi sin comer casi sin tomar agua así súper embebido así total y absolutamente concentrado y y obsesionado con mi examen mucho como le pasaba al propio Newton ¿no? que dicen que desde chavito siempre se la pasaba como como muy eh como justamente muy este obsesionado con sus pensamientos y con su trabajo y le pasó toda la vida eh como al propio Arquímedes ¿no? que también este era obseso de también de la ciencia este y lo que yo descubrí es que el aprendizaje no es continuo que el aprendizaje de las matemáticas y de la física es discontinuo y tiene tipping points este de tal manera que es un es un poco un proceso como que no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo y tienes como que ir estresando el cerebro y los tresas 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 hasta que lo llevas como un como un como a un nivel de estrés suficiente para que invierta en costo biológico y se yo le digo así y se reclave y se recablee entonces me da la impresión de que cuando lo estresas lo suficiente pasas como una como una especie como de como de barrera como de barrera de pago en donde se siente tan amenazado intelectualmente el cerebro que dice bueno ya me está costando más el resistirme que el transformarme y entonces se transforma y yo creo que genera estructuras neurológicas diferentes como si aumentara su complejidad neuronal literalmente y entonces esa nueva complejidad neuronal te da como acceso a un nuevo aprendizaje y eso yo creo que en la en la carrera lo experimenté como unas tres o cuatro veces y si literalmente era así no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo de pronto pum entiendo y ahora con ese pum ahora entendía lo que ya no entendía y podía entender más hasta que llegaba como un nuevo límite en el que otra vez no entiendo no entiendo no entiendo y la única manera de así de sobrepasarlo era así brutal era así como como pues si literalmente este llevar al cerebro al límite 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 y eso implica tres cosas implica mucho tiempo implica mucha obsesión e implica mucha concentración o sea es algo extremadamente es algo muy agudo no lo puedes hacer como de a poquito de voy a hacer un ejercicio y luego en otra semana hago otro y así no si requiere esas tres elementos tiene que ser un evento traumático para el cerebro si no lo haces así no pasa o esa es mi experiencia entonces se me hace mi impresión es que la pedagogía moderna pues la hacen no matemáticos y no físicos y entonces nunca han vivido eso nunca han vivido en carne propia ese proceso de transformación neurológica y no entienden que lo dispara y entonces me da la impresión de que en otras áreas o en otras disciplinas normalmente no ocurren esos procesos ahí si es como más suave el aprendizaje más continuo ¿no? este y creo que ahí aplican mucho mejor otras metodologías creo yo que en la física y en la matemática no hay ningún otro método que no sea el tipo este agarrar los libros fundamentales y ponértelos a leer con mucha calma con mucho detenimiento con mucha pinche insistencia y así digamos si lo que quieres es convertirte en en un creador de ¿no? si lo que quieres es crear nueva física crear nueva matemática creo que no hay otro camino por supuesto que deben haber otras maneras de aprender si lo que quieres si lo que pretendes es solamente digamos ser no creador sino consumir este física ¿no? entonces para consumirla pues sí puede ser yo creo que ahí sí ya hay muchas diferencias ¿no? y creo que probablemente hay dos caminos muy buenos para aprender uno es este como el método histórico porque te ayuda a fijar una narrativa y esta narrativa histórica también te ayuda a fijar la narrativa filosófica y de argumentación y de ideas ¿no? y la otra yo creo que es el camino de los problemas más bien este presentar problemas y aprender a partir de problemas esos dos caminos yo creo que sí funcionan muy bien como para ser consumidor pero no creo que te logren llevar a ser creadora yo creo que de hecho el segundo que dices yo creo que es el que te gusta el de resolver problemas y o sea si tienes un poquito este proceso que tú mencionas de recableados porque justo para poder resolver problemas usando estas herramientas sí necesitas también un recableado sí, sí, sí no es el mismo recableado tal vez justo para crear nueva matemática creada nueva física pero es un recableado gente para usar herramientas y ese recableado no puede usar esa herramienta sí, yo creo que es el sí, yo creo que es el recableado ingenieril como los deportistas ¿no? este, de pronto es como cuando estás así chingue chingue con un, no sé si estás aprendiendo a dar este un mortal al frente ¿no? y estás duro y duro y duro y no puedes y no puedes y no puedes y no puedes y de pronto de tanta insistencia de tanta práctica de pronto algo pasa en tu cerebro y en tu sistema neurológico y coordinación y motriz y demás y de pronto pum, ya puedes y a partir de ese pum, ya puedes ya siempre puedes jajaja jajaja de hecho varios muchos de aprender cosas de aquí hablan de este como de algunos hablan como de lo que llaman tampaun ¿no? este la composición ¿no? que se pasa acumulando o intentando y dices ¿no? hay como un cierto corto que parece que no está teniendo frutos eficiente en un cierto periodo de tiempo y de pronto hay un cambio digamos un exponencial ¿no? ajá un tipping point como tú dices ¿no? ya empiezas a hacer interrelaciones que antes no podías justo como que aceleran ¿no? u otros que son como una especie de beneficios decrecientes crece rápido y luego se estanca ajá hay como varios de hecho hay un listo que se llama las primeras de un hora de un cuate que aquí lo tengo creo que creo que sí lo topo no este cuate de hecho es un ingeniero y trabajaba en un un libro que se llama ok ok y este eso ahorita perfecto ah si lo conozco si lo tengo y de hecho bueno él habla que hay un montonal de cosas pasar esta parte como del costo de aprendizaje entonces requiere muchísimas horas para mejor o sea a lo mejor no va a ser la lista de hignos pero para que te aprendas ahí unas cuantas más o menos 300 ya en tu casa hay que intervirte con unas 20 pues ahí obviamente hay esto pero hay hay una parte suficientemente hay un hay un suficientemente bajo para que ya sientas que puedes seguir solo si él habla acerca como de si quieres ser el experto por ejemplo si quieres ser un campeón olímpico de natación pues requieres algo así como unas 10 mil horas de entrenamiento efectivo pero dice pero pues si quieres nadar bien seguramente no requieres tantas ¿no? este y entonces justo si vas a ser el guitarrista de 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 práctica pero si quieres como él que se puso a estudiar el ukulele y nada más quieres echarte una rolita son 21 horas ¿no? y lo que y lo que está padre de libros que te muestra esas 21 horas son 21 horas efectivas con un método y entonces y entonces lo que hace es mostrarte el método yo creo eso sí para que veas puede ser probablemente sí pensaría que una estrategia tipo la de él te podría servir entonces en ese sentido una eureka de unas 21 horas efectivas ajá y entonces ya entiendes de mecánica entonces 21 horas de mecánica ya tienes mecánica 21 horas de de cuántica ya tienes al nivel de 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 echarte una rolita ¿no? ya me puedo echar una rolita de cuántica de que lo que estoy leyendo ahí no entiendo ¿no? que a lo mejor puedo hacer alguna precisión y sobre todo pues entiendes qué significan los límites ¿no? qué sí puedes decir qué no puedes decir ¿no? qué es una jalada qué es BS ¿no? este ese es el yo creo que ese es el nivel adecuado en el que sí puedes que puedes adquirir como en unas 21 horas está padre qué bueno que lo trajiste a colación porque probablemente entonces ese es un poco el espíritu de lo que queremos hacer en este en este diplomado ¿no? algo de ese estilo ¿no? chido bueno dale abrazos